Hola, yo soy Pez, vengo de San Adrián, un pueblo muy cercano a Barcelona y en este momento vivo en Bogotá. El año pasado tuve una muy bonita experiencia, me gustó mucho el festival, la gente de la organización es encantadora, lo pasamos muy bien y realmente quería volver otra vez a mostrar mi arte en esta bonita ciudad. Mi estilo es una mezcla entre pop art, graffiti y comic style. La experiencia fue realmente encantadora, poder compartir con grandes artistas, grandes artistas que admiro, amigos y volver a encontrar a la gran familia de Upau. Mi mensaje para la gente que está pintando ahora, la nueva generación, es que sigan sus sueños, que pinten mucho y que disfruten de lo que hacen. Para mí Upain es alegría. ¡Alegría! 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 ¡Alegría!